Hoy es día 10, 10 de octubre, Día Mundial de la Salud Mental y día que también recordaremos porque es el día en el que Rafael Nadal Parera, Don Rafael Nadal Parera, se retira del tenis. Mira, tengo los pelos como escarpias. Lo hace colgando un comunicado en X, un comunicado de 4 minutos y 45 segundos que vamos a analizar porque quizás no sea casualidad que cuelgue este comunicado hoy, el Día Mundial de la Salud Mental, un tipo que hizo de la salud mental y del juego psicológico en el tenis una de sus armas más eficaces. Y también es curiosa la forma con la que decide comunicar su retiro que yo creo que tiene mucho que ver con aspectos psicológicos y emocionales. Quédate conmigo en este vídeo porque no deja de estar en un canal de psicología donde, si bien solemos utilizar la política como elemento, hoy nos toca rendirle el homenaje que le corresponde a uno de los mejores tenistas de la historia. O al menos el que ha tenido el privilegio de poder jugar en un momento histórico en el que los mejores, todos los mejores estaban ahí. Así que no te lo pierdas. Venga, vamos con el vídeo. Así es, si tiene un privilegio Rafa Nadal, a nivel deportivo, no solo es el de haber sido uno de los mejores jugadores de tenis de la historia, sino que ha podido compartir el momento histórico en el que él estuvo en activo con los mejores. Porque, en fin, tenemos a Roger Federer, tenemos a Nova Djokovic y tenemos a Rafa Nadal. Desde luego los tres son los tres mejores tenistas de la historia y han coincidido los tres. El punto de unión quizás haya sido Rafa Nadal, el jugador que más tiempo ha estado en la cancha entre los tres y ha podido primero enfrentarse a Roger Federer, que ya se retiró hace unos cuantos años, y Nova Djokovic, que está dando la alternativa a una nueva generación de tenistas. Vamos a analizar el comunicado de Rafa Nadal, porque la manera en la que emite ese comunicado, la forma que utiliza y también el contenido del comunicado, es cuanto menos llamativo o nos deja al menos alguna reflexión que pero vamos a abordar para el final. Vamos a hacer correr el vídeo completo. Espero que no tenga derechos de autor. Veremos. Y después hablamos. Hola a todos. Estoy aquí para comunicaros que me retiro del tenis profesional. La realidad es que han sido unos años difíciles, estos dos últimos especialmente. Creo que no he sido capaz de jugar sin limitaciones. Es una decisión que evidentemente es difícil, que me ha llevado tiempo tomarla. Pero en esta vida pues todo tiene un principio y un final. Y creo que es el momento adecuado para poner punto y final a lo que ha sido una carrera larga y mucho más exitosa de lo que jamás me hubiera podido imaginar. Pero me hace muchísima ilusión que mi último torneo sea la final de la Copa Davis y representando a mi país. Creo que es cerrar el círculo, ya que una de mis primeras grandes alegrías como tenista profesional pues fue la final de Sevilla en 2004. Me siento un súper, súper afortunado por todas las cosas que he podido vivir. Quiero agradecer a toda la industria del tenis. Todas las personas que engloban este deporte. Mis compañeros durante tantos años, especialmente a mis grandes rivales. He pasado muchísimas horas con ellos y he vivido muchos momentos que voy a recordar por el resto de mi vida. Hablar de mi equipo se me hace un poquito más difícil, porque al final mi equipo ha sido una parte muy importante de mi vida. No son trabajadores, son amigos y han estado a mi lado en todos los momentos que realmente los he necesitado. Momentos muy malos, momentos muy buenos, momentos que me han tenido que apretar, momentos que han tenido que aflojar. Me hemos vivido tanto juntos que es difícil de explicar. La familia no es todo para mí. Mi madre creo que ha hecho todos los sacrificios que tenía que hacer para que nosotros siempre lo tuviéramos todo. Mi mujer, Mary, llevamos 19 años juntos. Gracias por todo lo que has hecho. Creo que ha sido mi compañera de viaje perfecta durante todos estos años de carrera. Volver a casa y ver cada día cómo está creciendo mi hijo ha sido una fuerza que realmente me ha mantenido vivo y con la energía necesaria para continuar. Mi hermana creo que me ha mantenido siempre una relación increíble. Mi padre, mi tío, que es la razón por la que empecé a jugar a tenis. Creo que gracias a él he podido también superar muchas situaciones que han sido difíciles en mi carrera deportiva. Y a mi padre, que creo que para mí ha sido una fuente de inspiración en todos los sentidos. Creo que ha sido un ejemplo de esfuerzo, de superación. Muchísimas gracias a mi padre de manera muy especial. Y por último, vosotros, los aficionados. No tengo manera de agradeceros lo que me habéis hecho sentir. Me habéis dado la energía que he necesitado en cada momento. Realmente, todo lo que he vivido ha sido un sueño hecho realidad. Me voy con la tranquilidad absoluta de haber dado el máximo, de haberme esforzado en todos los sentidos. Solo puedo terminar diciendo mil gracias a todos y hasta pronto. No me arranca lágrimas porque ya lo he visto antes y esto me ha hecho empatizar bastante con Rafa y entender el motivo por el cual Rafa ha elegido despedirse a través de un vídeo. Porque posiblemente no hubiese sido capaz de aguantar las emociones en una rueda de prensa. Hubiese sido tremendamente duro para él hacerlo en vivo. Y creo que este vídeo, de hecho, se ha montado aprovechando varias tomas. El vídeo está montado en dos cámaras. Y creo que ha habido bastantes interrupciones porque él se ha conectado realmente emocionalmente. En una parte que se le ven los ojos rojos. Le costó, le costó grabar este vídeo por lo que podemos intuir. Fíjate cómo toma aire y suspiro. Silencio, pantalla vacía, ¿no? Traga saliva, inicia a hablar. Eso significa que se tuvo que mentalizar para hacer este vídeo. Se tuvo que mentalizar para despedirse. Pero se tuvo que mentalizar para hacer el vídeo. Imagínate lo que podría haber sido una rueda de prensa. No lo hubiera aguantado. Y no hubiese sido tan limpio en lo que es la estructura. Porque es un vídeo impecable desde el punto de vista de la construcción. Lo agradecimiento, la elección de las palabras. Fíjate cómo dice, me retiro del tenis profesional, ¿no? Se tiene que cargar de convencimiento para... En fin... Poderlo pronunciar, ¿no? Es tremendo. Y vamos a ver otro momento que he tomado nota aquí. Que es donde se nota que se le quiebra la voz cuando habla de su mujer. Mi mujer, Mary. Llevamos 19 años juntas. Gracias por todo lo que has hecho. Lo que has hecho. ¿Has notado cómo se le quiebra la voz ahí? Y luego ha habido otro momento donde rompe, realmente tiene que tragar saliva y se le ven los ojos que se ponen rojos. Es aquí cuando da la gracia a su mujer. ¿Ha visto ese tragar? Vamos a ver si podemos parar. Fíjate qué mueca, ¿no? Y cómo son unos ojos llorosos, ¿eh? Y luego hay otro elemento interesante del vídeo que es la asimetría típica de la expresión de Rafa Nadal. Aquí, ¿no? Que yo creo que es la asimetría que mejor refleja la diferencia entre hemisferios cerebrales, entre el emocional y el racional. El hecho de que diferencia muy bien lo que es lo instintivo, lo que a uno le gustaría y lo que es correcto, ¿no? A él le gustaría seguir jugando. Siente esa pulsión, esa emoción, pero considera ya que lo correcto ya es dejarlo, ¿no? Entonces, cuando esa razón se impone a la emoción, que no deja de ser una forma de mantenerse disciplinado y no dejarse arrastrar por lo que son las sensaciones momentáneas, los impulsos que no le hubieran permitido conseguir todo lo que ha conseguido en la carrera si no hubiese sido extremadamente disciplinado, ¿no? Yo creo que si hemos aprendido todos algo de Rafa Nadal, es esa gran capacidad de discernir qué es lo que apetece de lo que es correcto hacer. Y es por eso que moralmente, éticamente, Rafa Nadal está prácticamente por encima de cualquiera en España. Es un icono, ¿no? En ese sentido. Y es gracias a eso. Yo creo que él lo representa, esa lucha interna entre lo apetecible y lo correcto, lo refleja con esa simetría de cara, ¿no? Entre lo que manda las emociones y cómo la parte de la razón es capaz de imponerse sobre las emociones. Cosa que, a no todos, no resulta fácil, ¿no? Y, de hecho, es curioso cuando se ven las imágenes de su tío y asociado con una frase que él dice «Agradezco a todos los que me han apretado y me han aflojado», ¿no? En el sentido de que su tío, Tony Nadal, ha sido realmente la persona que lo ha forjado a través de una filosofía estoica de esfuerzo, disciplina, resultados, esfuerzo, disciplina, resultado, análisis de esfuerzo, resultado, disciplina, ¿no? He leído libros que contaban que... Un libro escrito precisamente por Tony Nadal, como Tony Nadal le decía que le negaba comprarle hasta un botellín de agua cuando estaban en la calle porque Rafa quería agua, como todos los niños, papá, o tío, Tito, quiero agua. Y el Tito le dirá «Bueno, cuando llegarás a casa beberás porque nos queda media hora, ¿no?». En todo ese ejercicio de aplazar la recompensa, considerando en todo momento que es lo correcto hacer sobre lo que mandan los deseos, creo que ha sido la gran clave de la psicología de Rafa Nadal que le ha permitido proyectarse por encima de cualquier otro adversario, saber dominar las emociones, ¿no? Y no es casualidad que este mensaje llegue hoy, en el Día Mundial de la Salud Mental, ¿no? Realmente, pues, yo creo que Rafa Nadal es un icono también, ¿no? Un elemento a estudiar para la psicología humana por todo lo que ha conseguido. En cuanto ya al, digamos, al vídeo, fíjate cómo él argumenta el motivo. Al principio dice el motivo por el que lo deja. Yo creo que ha tenido que pasar un periodo para, primero, él asumirlo y después poderlo comunicar. Y aún así le cuesta comunicarlo, tan así que lo ha hecho a través de un vídeo. Luego, es un vídeo de agradecimiento. El eje central de Rafa Nadal, de todo este vídeo, es «Me siento muy afortunado por todo lo que he podido vivir y tengo que dar las gracias a todos». Pero estos todos están repartidos en cuatro bloques. Primero pone los rivales, Roger y Novak, principalmente, son los que aparecen en el vídeo. Sin estos rivales, él no hubiese podido medirse con los mejores, ¿no? Por lo tanto, el rival es quien te honra en la posibilidad de mejorarte cada día, ¿no? Está muy bien. Primero pone a los rivales, después pone al equipo técnico, que quien le ha dado soporte para competir con esos rivales al máximo nivel. Por lo tanto, primero pone el aspecto, digamos, deportivo, y después pone la familia. La familia, encarnada por cuatro elementos, concretamente, bueno, cinco. La madre, la mujer, la hermana, el tío. Y finalmente, al final pone el padre. Muy importante esto de que al final pone al padre, porque le dedica unas palabras especiales al padre. Y porque Rafa Nadal lo mejor siempre lo deja para el final. Primero quiere cumplir con lo correcto, primero lo correcto y después todo lo demás, ¿no? Pone al padre al final de este bloque de la familia, y al final de todo el bloque de agradecimiento pone a los fans, ¿no? La gente que le ha querido a lo largo y ancho de todo el mundo, porque además, fíjate cómo en distintas lenguas dice su adiós, que es un... fíjate, una palabra, son cuatro palabras, mil gracias a todos. Ya, sin más. Es decir, no dice mucho más, ¿no? Yo creo que el ser comedido en el uso de las palabras y saber lo que uno tiene que decir, ser oportuno, y no decir más de la cuenta, no excederse, es una gran virtud. Y Rafa Nadal ha hecho hablar también de esta virtud, tanto dentro de la cancha como fuera, ¿no? La elegancia, la educación, el respeto, el agradecimiento, el esfuerzo, como base para merecerse los resultados, yo creo que son los ejes centrales de la carrera, de los principios, de los valores que han forjado, no sólo al gran deportista, sino a la mejor persona, que es Rafa Nadal Parera, ¿no? Gran deportista, por supuesto, posiblemente mejor deportista español de todos los tiempos, quién sabe, con respeto a todos los demás, pero seguramente a un mejor persona. Esto es lo que podemos decir de Rafa, de su comunicado, de su vídeo, pero me gustaría saber qué es lo que más te ha gustado de la manera que he utilizado para despedirse y qué es lo que más te ha gustado descubrir de mi vídeo, si es que has descubierto algo. Te espero en los comentarios. Si te ha gustado, dale a me gusta, compártelo, suscríbete, activa la campanita y nos veremos en el próximo vídeo. ¡Mua! ¡Suscríbete al canal!